Hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo genial? Estamos acá con Uri, en Skate Park de Santa Coloma, es un street park, Skate Park híbrido. La verdad que nada destaca mucho, bueno, quizás un poco más en street, pero tiene también un bowl para hacer un poco de fly out, ¿no? Para nosotros que somos un poco manquitos, pues no nos va a ganar. Quiero decir algo, me he reventado el dedo, he entrado a hacer un truco en un cajón y ese suelo, no se lo recomiendo. Yo le dije, menos mal que no está grabado, porque ha sido súper cómico. Pero bueno, no eres biker de Santa Coloma, si no te has caído ahí. El video este va a ser básicamente un detrás de escena del bike check que vamos a hacer para el canal de Uri. Va a ser un video bastante interesante, creemos, y vamos a grabar el detrás de escena, los trucos que hace y demás, creo. Muchos detrás de escena en plan fails, ahí se hace toda la primera y quedamos súper mal. Siendo por ti que vas a grabar, pero no va a ser toda la primera porque yo a veces me tomo mi tiempo. Pero bueno, eso básicamente va a ser un detrás de escena del su bike check con los trucos. Así que vamos a no perder el tiempo porque son las 11 y hay que grabar ya, de ya, vamos. Bueno, por si no lo sabéis, me rompí el ligamento cruzado anterior hace casi un año. Estoy esperando a que me operen y de mientras, pues por suerte puedo montar con esta rodillera. También puedo montar si la rodillera, pero voy más seguro así porque esto agarra bastante y nada, no sé qué hacer. Quiero este skip bar también. ¿Cómo empezar si no...? Vale. Me refiero de que, yo qué sé, por aquí, a lo mejor ya darle, vas a caer justo aquí en línea. El problema es la velocidad que necesito, necesito, primero plantar el manual y luego como ponerme bien. Y es muy corto, son 3 metros apenas y muy lento de todo. No sé, intentaré, eh, pero... Tienes que deshacer un bunny lentito, se embala enseguida. Manual y pum. Ah, 181, 4 y 0. Hora del empate. Ahí, casi. Ya está, ya te has caído. Hay que sacar rápido. Mira, lo hablamos, eh. Dijo, mira, no fallas. No, ahí. No. Ah, el joder. Ah, este era. Uh, casi pico aquí. No. Ah, ahí era perfecto. Ah, linda. Ya. Puta. No, joder. Hostia, no me he cagado, tío. He pasado por encima. Va, chavales, en la última. He pasado de nose por aquí. Creo que no se apreció en la cámara, pero me he cagado. Estaba a punto de morir, tup. No. Jajaja. Otra, 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 otra. Es que caigo. Este sí. Me he equivocado. He echado. He echado. He echado. He echado. Sí, sí. Se activa, eh. Hostia, tranqui. Tranqui, tranqui. Creo que no me da. Creo que no me da para llegar. Fácil. Ni idea. Ves, ya no me he preparado. Me cago en la... Perfecto, eh. Espera. Vale, he tirado muy brusco. Me cago en todo. Oye como se ve. Te faltó girar un pelín, creo. Fakie mano. Sí. 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 ¿Alguna toma de talla así de algo que ya haya hecho, como en dando de nuevo o algo así? Yes! Sí, un poco... ¡Mira, mira esto! ¡Mira esto! ¡He frenado demasiado! ¡Súbete al pedal! ¡Miradete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ahi esta ahi estaba tomando un descansito jajaja que ha pasado? como ha dicho Alexis me ha faltado un poco bastante velocidad un poco de bajada tío si si ahi 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 voy a mi rollo a tu rollo vale un segundo 3 2 1 que pasa chavales? hoy os voy a traer mi bikecheck de mi bici actual 2021 y bueno vamos a empezar por la rueda de delante es una salt aro salt y el bus que es un eclat es que no me acuerdo tu espérate y este ha sido todo el video detrás de escena behind the scenes del bikecheck de Uri espero que les haya gustado muchísimo ha sido un placer Uri como siempre encantado conocerle y poder grabar juntos que en fin que ha sido un placer y espero que les guste el bikecheck ya lo verán en su canal y nada ha molado mucho Barcelona está cool bueno Nico muchas gracias por el bikecheck la verdad que verme en 4k ha sido diferente algo muy guapo y nada en la descripción estará el bikecheck completo si si bueno ya habéis visto un adelanto pero vamos a intentar subirlo a la vez si no va a haber muy poquito delay seguramente lo vamos a decir por instagram así que por aquí en la pantalla va a estar dando su insta como el mío y el Alexis que ha sido nuestro camarógrafo gracias Alexis coño Alexis grande como siempre y bueno creo que ya está eso es todo suscríbanse al canal de Uri a mi canal pulgar arriba como siempre compartir y si quieren más colaboración en un futuro o que Alexis y yo volvamos a Barcelona dejen en los comentarios y pongan hashtag Barcelona Barcelona que ocurre siempre no chavales quiero que vuelan pronto ha quedado pendiente el Game of Bike así que quiero 100 comentarios con el hashtag Barcelona Barcelona y 2022 bueno claro es que queda un mes queda un mes y tu te vas a Finlandia así que no me ha dado depresión spoiler bueno nos vemos pronto en el en ese video que hagamos de Game of Bike pero a mucho apoyo si no no el partner no funciona así claro y bueno eso es todo nos vemos en el siguiente video un abrazo chao chao Gracias por ver el video.